Ante la Comisión Sexta, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, la Ministra de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Silvia Costain, y el Vice Ministro de Conectividad, Iván Mantilla, presentaron los cuatro pilares de la política sectorial. El futuro digital es de todos. Presidentes, senadores, ante todo, les quiero agradecer inmensamente por la invitación a esta nuestra primera reunión, que es la primera de lo que espero sea una sucesión de reuniones en las que podemos discutir los temas de este sector, que son tan importantes y que realmente afectan a todos los sectores del país. La ministra envió un primer mensaje a los congresistas, trabajar de la mano con un fin común. Esto es un proceso en construcción, estamos con muchos deseos de trabajar con ustedes para fortalecer este proyecto. Igualmente, la ministra anunció lo que será su línea de trabajo en Mintic para los próximos cuatro años. El primer paso, el paso de la modernización del entorno, es fundamental para poder lograr todo lo demás que tenemos en el plan. Los congresistas se mostraron motivados y conocedores de distintos temas que atañen al desarrollo sectorial de las TIC, e incluso la ministra recibió apoyo de otros sectores tras la presentación del plan TIC. Públicamente aquí ofrezco todo el apoyo, toda la colaboración por parte de la Cámara Colombiana Informática y Telecomunicaciones y nuestras empresas agremiadas para que precisamente podamos sacar de la crisis que se encuentra actualmente el sector de las TIC y más específicamente las telecomunicaciones en el país en materia de inversión. Esperamos, en compañía de todo este equipo de la Comisión Sexta, poder dar los mejores frutos para que el ministerio pueda cumplir con su gestión. Por último, la ministra Costaín refrendó su compromiso de trabajar con el sector privado para dinamizar la inversión gracias a un proyecto de ley de modernización institucional próximo a presentarse ante el Legislativo que incentive la llegada de capital privado.